¿Quieres decir qué? Le quita el chill, le quita el chill Mira, mira, nos están puchando a cuatro de atrás Ah, sniper, fuck ¿De dónde? Yo estoy snipeando con la automática No la vi Le rompí la armadura pero me tumbó Le rompí la armadura pero me tumbó, bling bling Necesito que te viren el rey, ok, ya me están reviviendo Sigue, sigue, sigue disparando Yo le rompí por el medio, en la cabeza Espera, velo a las escaleras que no nos suban Velo a las escaleras que no nos suban, ten cuidado Nadie tiene bouncing betting o algo así Por ahí viene uno, por ahí viene uno Por ahí viene uno por la escalera Estoy velando, estoy velando Estoy cuadrando con los de abajo Déjame a este lado a mí que yo sigo teniendo Voy a recargar, se joda No veo a nadie subiendo No veo a nadie subiendo Reloade a 200 años Vuelan a Team White, ¿verdad? Ya Quedan dos equipos más, quedan dos equipos más Con calma, todo el mundo... ¿Quién tiene más escudos? Yo no tengo nada El otro equipo está acá atrás campeando Espérense por ahí, estos son los que nos matamos Tenemos que ver al... Que nos vengan por tarde a nosotros Mira, ve, ve, mira, ahí están tirándose Espera, ya, ya, lo que queda es un equipo nada más, vente Ya, ya, ya Cuatro contra dos, son dos, son dos, vente Mira los aquí, debajo de mí Mira los aquí, debajo de mí Mate uno Vamos a meterle Arriba No velo Aquí debajo, aquí Vamos ¡Vamos! ¡Puñeta! ¡Vamos a meterle! ¡Con lo terrorista! ¡Es la que es, puñeta! ¡Vamos a caer en la madre! Recógeme, recógeme papi, que ya esto... Ya esto apesta aquí, vámonos ¡Ja, ja, ja! Es que el gas estaba cerca ¡Vamos a caer en la madre! ¡Buen asco! Hacemos un equipo de VR completo ahí ¡Quip! Motos se llevó a siete en esa ganada, cabrón ¿Y yo cuánto llevó? Mataste... Cero Pero hiciste 900 damage O sea, eso era para cuatro kills Tengo ocho, tengo ocho kills Ocho kills No, no, siete, dice... ¡Oh, sí, nos tuvieron ocho! ¡Chau! ¡Chau! ¡No, el diodice de la play! ¡No te creo!